Feliz domingo para todos y muy feliz Día del Padre, aquí en Argentina. La conversación de hoy, Reconciliar con Energía del Padre, junto a Gaby Arias Uriburo. Una conversación que les aseguro que nos va a traer mucha información valiosa en relación a nuestro amado Padre. Y esto incluso para aquellas personas que tal vez están en discordia con su propio Padre, que tal vez lo extrañan o que tal vez no entienden qué fue lo que sucedió en esa relación. O esas personas que a veces se quedan como con el reclamo, ¿no? De porque papá tal cosa, porque papá no hizo. Hoy vamos a conversar con Gaby sobre este tema y les aseguro que les va a sorprender. Así que invito a todos a que expandan esta conversación yendo a la flechita de acá abajo. Hacen clic ahí, se van a desplegar todos sus contactos de Instagram y se la reenvían. Porque les aseguro que puede tocar corazones que necesitan escuchar de estas palabras. Así que, Gaby, ya sé que estás ahí. Tenemos una invitación también al final para compartirles que es dónde va a estar Gaby en las próximas fechas. Y yo también tengo un regalo para todos ustedes, que es una charla gratuita dentro de dos domingos, domingo 30 de junio, para poder expandir conciencia juntos. Así que será una masterclass. Todos los que quieran sumarse pueden ingresar a ManuColomboMov. Y ahí les dejé el enlace en una historia y también en mi perfil. Será una clase espectacular para todos ustedes con todo mi amor. Para develar esos hilos invisibles que muchas veces nos atan y nos atrapan. Y no nos permiten ser. No nos permiten expresar, no nos permiten dar esos pasos que realmente queremos dar. Gaby me dijo que ya estaba lista, porque aparte Gaby es impecable en todo. Ella, en su horario y en toda su persona. Así que, Gaby... Ya, ya, ya. Qué buen momento para ser... ¡Hola, Gaby! Bueno, lo primero que tengo para decirte es que celebro en vos a tu padre que te dio la vida, que nos dio la oportunidad de tenerte en esta existencia, y que él, a través de todo lo que estás haciendo, también vive, ¿sí? Digamos, se prolonga su vida en vos. Esto nos cuesta mucho, mucho entenderlo materialmente, pero tenemos que tomar como muchísima más conciencia de que nuestros padres viven en nosotros y viven en el legado, ¿no? Ahora que yo soy abuela, lo tengo como muchísimo más vivo a la prolongación, ¿no? O sea, yo cuando veo a mis hijos y cuando veo ahora a mi nieta, digo, ¡guau! Digo, la prolongación, te digo, Manu, te lo digo porque ya soy ancestra, digamos, cuando algún día constelen mis hijos, voy a ser la ancestra en el sistema, ¿entendés? O sea, ya lo soy, pero bueno, es importante que podamos todos, más allá de la historia que hayamos tenido con nuestro padre, que bueno, ahora vamos a ir a eso, es, digamos, poder honrar y agradecer la vida que comienza con papá. Porque si no hay padre, la mamá no puede ser mamá, o sea, la mujer no se convierte en madre. Esto es así de fuerte, ¿no? O sea, sin ese hombre yo no hubiera sido mamá, así que también celebro al padre de nuestros hijos. Y aún con lo difícil, aún con la tragedia, aún con todo, ¿no? Poder conectarnos con la chispa de la creación, ¿no? Porque sin ese, sin los hombres no es posible. Esto, esto es tan fuerte y tan difícil de conciliar en nuestro corazón, especialmente para las mujeres y para, y para las madres, ¿no? Porque el útero, el útero tiene la, digamos, imagínate que el útero lo tuvo nueve, te tuvo nueve meses adentro tu mamá, ¿no? Entonces, el útero lo que siempre dice es mi hijo. Y lo trae de nuevo, y lo trae de nuevo. Por eso Per Hellinger dice, ¿no? La madre es la vinculante con el padre, ¿sí? El hijo cuando tiene que despegarse de su mamá va hacia el padre, pero lo tiene que hacer, ¿no? Lo tiene que hacer a través de la madre, dice Bert. ¿Y por qué a través de la madre? Porque el útero dice, mi hijo, mi hijo. Entonces, cuando dice mi hijo, el padre dice, bueno, Ey, yo también fui parte, ¿no? Yo también, ¿no? Y entonces, es, por eso es, las constelaciones familiares fueron tan, o sea, Bert, ¿no? Bert ha traído, nos ha traído un instrumento, un método. Chámalo, ¿no? Yo ya lo vivo. Yo ya lo vivo en mí, ¿no? A mí, el nacimiento de nuestra nieta a mí me trajo palabras vivas. Yo las vivo en la sangre a todas las, digamos, los puntos nodales de las constelaciones familiares desde Bert. A mí se me estalló en la sangre. Es impresionante lo que me pasó. Así que, bueno, nada. Abrazo a tu papá en vos. Gracias. Abrazo a tu papá en vos. Gracias por esas palabras, Javi. Yo creo que va a ser una de las conversaciones más hermosas para este día, y por eso lo pusimos a las diez y media de la mañana, para que luego puedan, los que tienen a su papá vivo, ¿no? Lo puedan disfrutar. Lo tenemos todos vivos adentro. Lo tenemos a vivos adentro. Eso es bueno. Por favor, por favor. Lo tenemos todos vivos adentro. Porque las constelaciones no dicen a más vida. Los padres, tu papá, ¿sí? Dice, hijo, no fue en vano. No fue en vano lo que ocurrió, ¿no? Aunque no pudimos estar todo el tiempo que quisimos estar juntos, ¿sí? Estamos juntos. De alguna u otra manera, estamos juntos. Y hoy desde la física cuántica, la cuántica nos dice que todo es energía. Que la materia, ¿sí? No es materia. Es energía. Lo que pasa es que nosotros, al estar acá en esta dimensión, lo vemos como materia, ¿sí? Pero somos energía, entonces, si empezamos realmente a conectarnos y a vincularnos desde la energía, nada muere, ¿sí? Entonces, vos sos tu papá. Claro. Y sos tu mamá. Y, bueno, para algunos es difícil porque hay mucho que trabajar y que conciliar con la historia que vivimos con papá. Pero tu papá te dice, hermano, viví. Por eso, por eso, ¿no? Estás dispuesto a seguir vivo, a querer vida, a ser vida, ¿sí? Entonces, esa es la primera energía que viene con papá, ¿no? Entonces, a mí me sale, sí, quiero vivir. Y no sé qué te pasa a vos, ¿sí? Pero los muertos quieren que los vivos vivan. Esto nos tiene que quedar muy claros. La muerte no fue en vano, ¿sí? En realidad, todos tenemos una entrada a esta existencia y de esta existencia nos vamos, ¿sí? Entonces, lo que mejor pudo hacer tu papá es dejar su simiente en vos. No sé si tenés más hermanos. Sí. Bueno. Sí, somos tres. Bueno, y en todos tus hermanos. Entonces, hay que hacer un profundo trabajo en uno para anclar eso, ¿no? En nosotros, en nuestra memoria. Especialmente, ¿sabés qué, Manu? En los programas, en las memorias que tenemos, que son muy fuertes y son las que se están, digamos, se están como quebrando, explotando en el aire. Y entonces, por el momento decimos, ¿qué nos está pasando, no? Pero bueno, gracias a Dios está ocurriendo porque tenemos que poder vincularnos con la vida principalmente de otra manera, de otra manera. Y es experimentando, viviendo, conjugando, conjugando la sangre, el espíritu, la conciencia. Todo eso, todo eso. Total. Qué belleza. Gaby, ahora vamos a abrir muchísimo la conversación porque creo que hoy, mientras me preparaba para este vivo, decía, yo tengo 40 años y ¿por qué tengo este conflicto con el Día del Padre? Porque él no me hizo nada. Yo tampoco creo que conscientemente no estoy enojado con su muerte, pero llega el Día del Padre y yo estoy, mirá dónde estoy. O sea, estoy lejos de mi casa. En este momento estoy en Puerto Madero. O sea, me vine, traje a mi familia como despejarme, como distraerme, como este día que se termine. Entonces, hoy noche de teatro, cena, comida, como, ¿no? Es increíble. Entonces, yo lo quiero poner al servicio de la gente porque yo estoy segurísimo que no soy el único al que le pasa esto. Y no necesariamente es que le pasa a la gente chica. No le pasa a un niño. Digo, yo tengo 40 años, entonces puede ser que esto lo esté pasando a alguien de 50, a alguien de 60, a alguien de 70. No tiene que ver con la edad, ¿no? Tiene que ver con lo que sucede internamente. Con el trauma. ¿No? Entonces, creo que va a ser muy sanador, muy sanadora la conversación de hoy. Y también quiero compartirte todo lo que yo observo alrededor de mi mundo y de las cientos de personas también que acompaño a través del coaching. Como muchas veces cuando se dice, por ejemplo, vamos a la casa de la abuela. ¿No? Y es abuelo y abuela. La casa es de los dos, pero a quien se menciona es vamos a la casa de la abuela. Vamos a comer los domingos a la casa de la abuela. Pero esa abuela es la abuela materna, no es la abuela paterna. Te estoy hablando como en la mayoría de los casos que sucede, ¿no? Y también lo otro que hoy me decías, bueno, somos como una extensión, ¿no? También papá, mamá. Pero hay veces que yo lo que observo es como en amigos varones míos, son más una extensión más como de su madre que de su padre. ¿Viste? Son como un 80% y un 20% internamente por lo que expresan para afuera. ¿No? Y también lo otro que he observado muchísimo, Gaby, es como las... Pero tenés que... No, no te preocupes porque yo te lo voy a ir trayendo. Ok. Como estas... Las discordias entre papá y mamá y todo lo que comienza a trasladarse hacia los hijos, ¿no? Porque tu papá tal cosa o porque tu papá tal otra, ¿no? Y aparecen como los hijos salvadores de la madre, ¿no? Como mi mamá es la mejor del mundo, pero papá prácticamente no existe. Entonces toman también como papá a la pareja de mamá, pero a su propio padre biológico no lo reconocen. Así como todas estas son las cuestiones de la gente que en este instante nos está viendo y nos está escuchando. Como por supuesto que hay otros que también aman a su papá, pero también parece que se lo quieren devorar a su papá, ¿no? Como que es como lo opuesto, ¿no? Su papá es todo. Y normalmente eso suele suceder a veces con las mujeres, ¿no? Cuando hablamos, no encuentro pareja y tal vez lo que están buscando es alguien muy similar a su papá, ¿no? Como esa idealización. Bueno, son muchos, muchos ítems. Pero bueno, vamos a empezar. Vamos, así que vos, yo te voy a pedir que me vayas guiando porque me fui por diferentes lugares. Bueno, primeramente, lo primero que aparece es el trauma. Digamos, te vas, te vas a no celebrar, entre comillas, el día porque te recuerda que papá no está. Y que papá se fue, ¿a qué edad? ¿A qué edad se fue? ¿A qué edad? Nueve años, a mí nueve años. Nueve años, ok. Entonces, primero lo que vamos a hacer todos es honrar la partida de padres tan jóvenes y honrar sus destinos aún con lo difícil que haya sido para todos, para toda la familia, ¿no? Entonces, fíjate, Manu, si podés ir a tu, a edad de tus nueve años y para todos los que han tenido esta situación, que Bert Hellinger la llamó el movimiento interrumpido del amor. Y se llama el amor, después en las nuevas constelaciones, se llama el amor retenido, el dolor retenido, que es amor-dolor, ¿sí? Te amo profundamente, papá, pero tengo que, ¿no? Se quedó mi corazón congelado en tu partida porque fue mucho para mí. Entonces, fíjate si podés ir diciendo las palabras de mirarte en ese niño de nueve años, ¿sí? Esto es un ejercicio de análisis transaccional con las constelaciones familiares. Y mirar, y podemos mirar, podemos aprovechar todos y irnos a la edad donde tuviste esa situación traumática con tu papá, ¿sí? Que puede ser no solamente su muerte, sino que también puede ser que se haya ido, ¿sí? Y no haya vuelto jamás. O se haya separado de tu mamá o haya tenido una enfermedad y no lo hayas podido ver por mucho tiempo porque estuvo hospitalizado. la situación en la que vos sentiste que, mirá, y justo me entra una basura en el ojo derecho, Dios mío, que es toda la parte paterna. Dios mío, voy a chequear a quién de mi sistema, ¿sí? Porque todo, todo, cuando uno empieza a abrir campo y empieza a ponerse al servicio, todo empieza a hablar, ¿sí? Entonces, si me entra una basura en el ojo derecho, siendo la, digamos, siendo la parte derecha la que corresponde al padre, ¿sí? Entonces es, hay un dolor ahí en el ver lo que por ahí es tan doloroso que no me permito ver, no puedo ver, ¿no? Entonces, no me lo trasladen solo a mí porque estoy facilitando para todos, me puse al servicio, entonces no es solamente lo que me pasa a todos, a todos. Entonces, ok, esto me dice, igual la basura ya se fue, esto me dice que necesito tiempo para poder entrar ahí, ¿sí? Y mirarme, siendo muy pequeño, ¿sí? Y mirar ahí, mirarme y decir, fue mucho para mí. Decilo, Manu, fue mucho para mí. Fue mucho para mí. Y esperamos un poquito, ¿sí? Y podemos volverlo a decir, fue demasiado para mí. Fue demasiado para mí. Y fíjate ahí, al decirlo, ¿no? Este, algo, el de la emocionalidad se tranquilizó. Tu yo, niño, empezó a respirar, ¿no? Respira. Y dice, sí, fue mucho. Mucho. Sí, hay una sensación como si pasara algo de acá, de las mejillas, hacia abajo, a la garganta. Perfecto. Y entonces, lo miramos a ese niño, a tu niño, y lo miran todos a ese niño, a su niña o a su niño, y le dicen, yo ya crecí. Yo ya crecí. Ahora soy grande. Ahora soy grande. Y puedo con esto. Y puedo con esto. Y decirle a tu niño o a tu niña, eso que pasó, lo vamos a dejar ahí. Lo vamos a dejar ahí. Yo ya crecí. Yo ya crecí. Y puedo. Y puedo. Y bueno, se me vino la imagen de abrazar, ¿no? Que papá viene y nos abraza, ¿no? Y nos da las gracias. Porque en mí, en mi labor, también Él crece y se libera. Él también entra en paz y en calma dentro de cada uno de nosotros. Entonces, fíjate si vas sintiendo mucha más fuerza de vida. Si la emoción se dispone a estar más en el presente y poder abrazar el origen de vida de tu papá y detrás de tu papá el origen de vida de tu abuelo, de su padre. Y así para atrás, hasta llegar al principio creador, a Dios. Llámalo como quieras, al absoluto. Que es de donde venimos. Nuestro primer padre. La creación. Y entonces, volvés a sentir que sos creador, que sos hijo de la creación. Y fíjate si emocionalmente ya sentís que estás disponible para este presente. Y decíle a todos tus masculinos, Manu, empezando por tu papá, decíle, papá, no fue en vano. Ahora me dispongo a vivir. Ahora me abro a vivir. Con todo lo que eso significa, vivir. Tomar la vida así, como es. Con la vida, con la muerte, con la salud, la enfermedad. Con todo lo que eso significa. Soy tu hijo y también soy hijo de la vida. Soy hijo de la vida. Ahora sí me puedo celebrar. Es el día para celebrarnos. Es el día para celebrarnos. Sí. Con toda la dificultad, ¿no? Y con toda la posibilidad. Qué belleza la vida. Porque las sensaciones son muchas por todos lados. Por el cuerpo, por la cabeza. Presión, expansión. Presión, expansión. Es espectacular. Que bello regalo. Sí, igual sigue. Igual seguimos. Porque ahora vamos a trabajar, que es lo que me vino ahora, que fue uno de los puntos que trajiste, con respecto a la disponibilidad que hay en casa para tomar a papá. ¿Ok? Nos vamos a meter en un tema un poquito más intenso. Más fuerte. Sí. Yo sé que cuando me levanté hoy en la mañana, me costó mucho la mañana. Y me puse a resonar con respecto al vivo que íbamos a tener hoy. Dije, Manu, se viene con algo difícil que tiene que ver con todas las heridas. Y lo digo y me surge mucho dolor con respecto al desprecio, ¿sí? Hoy sentimos a nivel sociedad mucho desprecio hacia el masculino. Y no traigo solo el desprecio que puede sentir una hija mujer, sino también un hijo varón. Pero hay algo muy importante que hay que poner acá en la mesa de todos. Y es, yo soy madre, ¿sí? Y el padre de nuestros hijos está al lado de mi hombro derecho. Lo voy haciendo así porque en nuestro sistema se va generando una dinámica vincular y se generan lo que hoy yo puedo ver, que son las geometrías. Entonces, fíjate que empezamos con una línea, ¿sí? Una línea generacional, ¿sí? Una línea. Y me dejé de todas las que de atrás, pero vamos a empezar con esta primera, ¿no? Y los hijos, ¿sí? Entonces, vos decías, ustedes son tres, igual que mis hijos, ¿no? Son tres, ¿sí? Tres y dos, ¿no? Entonces, ahí ya tenés una figura geométrica. ¿Ok? ¿Me seguís? Total. Bueno, muy bien. Entonces, los hijos, ¿sí? Todos somos hijos. Todos somos hijos. Como que también todos somos hermanos. Por eso es un vivo potente, porque vamos a estar viéndonos como hijos y viéndonos como hermanos. Todo el tiempo. Entonces, Entonces, esto es así. Los hijos, ¿sí? Las constelaciones familiares empezaron en el 1970, más o menos, ¿sí? Que es cuando Bert Hellinger, ¿no? Este, es, es, es llamado, ¿no? Este, a poner toda la, este, a través de él se pone toda esta herramienta, ¿sí? Llega a la Argentina en el año 1997. Esto lo digo, ¿por qué? Porque somos las primeras, somos la primera línea ancestral, ¿sí? Generacional, que va a mirar todas las dinámicas vinculares de nuestros ancestros, ¿sí? De nuestros padres, de los padres, de nuestros padres, de los padres, de nuestros padres, de los padres, de nuestros padres. ¿Me van siguiendo? Entonces, ¿qué pasa? Los hijos, hijo, hija, hijo, hijos, si sos además madre, padre, hijos, ¿sí? Entonces, los hijos van a manifestar en toda su vida, todas las dinámicas vinculares, que no se hicieron conscientes. Entonces, yo, por ejemplo, puede pasar que un hijo mire a algún muerto que no se lo incluyó en el sistema familiar. Puede ser que un hijo se vuelva tan despreciable como el despreciado del sistema familiar. Puede pasar que un hijo se auto excluya porque está representando a un excluido. Puede ser que un hijo le diga a un padre, papá, te sigo, o sea, te sigo en la muerte, ¿sí? Para que vos no te mueras. O sea, todas las dinámicas inconscientes, que no son conscientes, empiezan a manifestarse en los hijos. Vergelinga lo llamó a esto, el amor ciego. Dice, el hijo se pone al servicio, ve en el inconsciente del padre, ¿no? Y de la madre, ve todo lo que cargaron, lo que no se vio, el secreto. O sea, todos los desórdenes del sistema familiar. Entonces, el hijo, entonces todos nosotros como hijos estamos viviendo lo que estamos viviendo porque nos está pidiendo esa situación una reparación. No es que el otro me hizo eso porque me lo hizo a mí, ¿sí? Claro. No, no. Lo que nos pasó, padre, madre, tiene que ver con algo que tiene ancestralmente una huella y que está pidiendo una acción de uno o del otro de reparación, ¿sí? Ahora, puede ser que yo diga, yo no voy a reparar, yo voy a seguir en esta violencia, en este desprecio. Entonces, le tocará a alguno del sistema, ¿sí? Más adelante, algún hijo, algún nieto, lo hará por todo el sistema familiar. A veces, la reparación, ¿sí? Viene cuando todo el sistema está preparado para reparar. ¿Y esto qué quiere decir? Y cuando la abuela ya está lista para mirar al abuelo y le dice, bueno, lo siento, lo siento. O cuando el abuelo puede mirar a la abuela y decirle, lo siento, no pude mirarte, no pude estar disponible para vos. Te lo digo, me llena, porque estaba tomado por un perpetrador o estaba mirando una perpetración que nadie tomó conciencia de eso. Total. O seguí atrás de una víctima. O sea, detrás de nuestro sistema tenemos todo lo que estás viviendo hoy. No fue un error, lo que estás viviendo no es un error. Es una oportunidad para reparar. Porque reparar significa, mano, encontrarnos con la plenitud que dice Jung, ¿no? A mí no me importa ser bueno o malo, me importa ser completo. Es completar las piezas y eso es lo que dice, ¿no? En las nuevas constelaciones es, voy a más vida, ¿no? Voy a más. Reparar significa ir a más vida, ¿no? Entonces, para todos los que están hoy acá escuchándonos y para todos los que nos van a escuchar después, ¿a qué estás dispuesto? Claro. ¿A continuar, ¿no? Repitiendo una historia o a reparar? Pero no reparo con lo que yo quiero, ni con lo que a mí me parece, ni como a mí me gustaría, ¿sí? Esa es una. Y la otra que a mí me costó, yo quiero decirles que esto a mí me costó un montón. Claro, Gaby. O sea, y la otra cosa muy importante es, Manu, lo que viviste y lo que vivís con respecto al vínculo con tu papá era lo que tenía que ser. Y algún día tal vez descubrirás el por qué y el para qué. Lo que yo viví como mamá y lo que viví como hija en mi sistema familiar era lo que tenía que disponerse. Y cuando decidí abrirme a eso, aceptarlo, me abría la vida. Y la vida me regaló amor, abundancia. Me regaló un montón. Mientras tanto, todo estaba en espera, en pausa, ¿sí? Todos, absolutamente todo lo que tenía que venir para mi vida quedó en pausa, ¿sí? Porque yo no estaba abierta a aceptar la maternidad que la vida me pedía que viviera. Porque tenía que ver con toda una historia que venía tejiéndose desde muy atrás, ¿sí? Entonces, en mi maternidad, reparando, 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 trayéndolos, todos los hilos, ¿sí? Todos. ¿Qué fue? Cuando descubrí que en esa posibilidad que se me mostraba en mí, iba iluminando la de todos. Iba iluminando la de todos. Y ni decirte lo que le trajo a Zahira después, cuando se convirtió en mamá. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que tu lugar es perfecto. Que tu historia es perfecta. Así como fue y así como es. Que vos sos perfecto. Así como sos. Con tus sombras, con tus blusos, con tu no, con tu sí. Y con caerte y levantarte. Todo tiene que ver. Todo tiene que ver. Porque todo va invitándonos a más y a más. Y no solamente en tu línea generacional, sino en todo lo que está produciéndose adelante, aunque todavía, entre comillas, vos no lo veas. ¿Sí? Entonces, a ver, te lo voy a decir cortito y al pie para que termine de estallar para todos. El día que Imá del padre de nuestros hijos se lleva a nuestros hijos, lo hace el 10 de diciembre del 1997. ¿Cuándo nace nuestra nieta? 10 de diciembre del 2023. Se me erizó la piel en este instante. Entonces, yo cuando la miré a ella, yo hacía 26 años atrás que desaparecen ellos y empecé a buscarlos. Y dije, todo el camino de reparación para poder llegar al año 2023 y estar en el hospital tomando la mano de nuestra hija, en un momento donde nuestra nieta estaba naciendo, en un embarazo de riesgo, ¿sí? En un momento de riesgo, en reparación. No es como yo hubiera querido, ni como yo me lo hubiera imaginado, no, como es. Y cuando uno se entrega a la experiencia como es, aunque no la entiendas, aunque no la entiendas, aunque sea muy difícil para vos, hay que rendirse. Porque ahí hablan todos, Manu, no habla solo lo mío. Habla la historia, habla mi papá, habla mi mamá, habla lo que pasó mi papá con su papá y su mamá, porque nuestra historia tiene que ver con eso. Entonces, cuando te rendís y aceptás y sabes que todo es parte y que lo que tenés que vivir sea difícil, como lo estaba viviendo Sahira en ese momento, porque ella estaba, iba a dar a luz, y en el momento en que la bebé salía, ¿no?, de ella, entraba en un huevito para llevársela a la nea. O sea que Sahira no pudo abrazar a su bebé, ¿sí? Mamá, ¿quién estaba ahí al lado de ella? Nada, entonces, ella me miraba y me dice, ¿qué es esto? Y yo decía, todo está perfecto, todo es como tiene que ser. Y entonces yo, en ese momento, que yo ya estaba, ya era una ancestra con un dispositivo terapéutico caminando, yo soy un dispositivo terapéutico, entonces ella empezó a mirarme y encontraba, hoy en la mañana pensaba, ¿no? Qué lindo cuando los hijos te miran, grandes, ya, ya soy grande, ¿no? Los hijos te miran, como dice Bert, cuando los hijos crecen, ellos tienen que ir hacia sus padres, no los padres hacia ella. Entonces, cuando ella vino hacia mí, ¿qué encontró? Reparación, resiliencia, vida, muchas ojeras, muy calzadas, ¿no? Paz, paz. Y entonces el hijo te dice gracias, porque ir a casa, ir a casa, ¿no? Que es volver al útero, ¿sí? Es volver a reparar, ¿sí? Es darnos cuenta que la reparación es posible. Y que nos da el aliento y la fuerza para lo siguiente, Manu, porque la vida es movimiento constante y vamos a tener que atravesar muchas cosas, ¿sí? Entonces, yo decía, qué lindo haberme vuelto un hogar de calma, ¿sí? Un hogar de paz. Pero eso es trabajo. Eso es mucho trabajo, ¿sí? No es, ¿con qué te vinculas? Con tu papá y con tu mamá. Con la herida. Si hay dolor, te vinculas con la herida. Y eso pide reparación. Eso pide una labor tuya, ¿sí? Una labor tuya. Gaby, vos sabés que se me vienen muchas cosas porque yo te escucho y te miro y se me vienen tantas historias de la gente cuando viene a hacer una consulta a través de coaching, ¿no? Y viene con todo ese dolor por su pareja, porque las engañaron, porque las dejaron, porque no le pasan la puta alimenticia, porque muchas cosas, ¿no? Y te juro que cuando te miro, te observo, te escucho, todo el tiempo lo único que siento es Gaby tiene la autoridad para transmitir este mensaje. Gaby tiene la autoridad para transmitir este mensaje. Entonces, quiero que quede súper claro esto. Todavía no me lo respondas, pero porque antes quiero compartirle a toda la comunidad. Hay mucha gente, que por supuesto muchos te conocen, pero en mi comunidad hay gente de Colombia, de México, de España, de diferentes lugares que tal vez no conocen tu historia. Entonces, se lo vamos a contar en un minuto qué fue lo que pasó, que el padre de tus hijos se llevó a tus hijos, ¿no? A otro lado, se lo vamos a contar brevemente para que puedan entender todo este hilo conductor, porque entendemos que la mayoría, por supuesto, que sobre todo... Que no lo saben, ¿no? Pero quiero invitar antes a que puedan tomar con amor todo lo que Gaby hoy nos está regalando, porque de verdad siento que en mi caso es como el mensaje más idóneo, más oportuno para este día. Y lo estamos haciendo con todo el amor. Y les juro que cuando les digo esto, a mí me tiembla la boca, me brillan los ojos, me late el corazón fuerte. Me cuesta hasta estar presente. Los ojos no se ven, pero les juro que los tengo como así. Así que invito a todos a que, para poder honrar estos espacios también y apoyar estos momentos de conversaciones que los ponemos de verdad desde el corazón para todos ustedes, puedan ir aquí arriba. Y cuando despliegan, va a aparecer el nombre de Gaby. ¿Sí? Arias Uriburu. Van aquí arriba y va a aparecer. Va a aparecer Manu Kolombomov y debajo Arias Uriburu. Entonces, como una forma también de apoyar estas iniciativas, los invito a todos ustedes a que todos puedan seguir ambas cuentas para que este tipo de mensajes y este servicio se pueda seguir expandiendo. ¿Sí? Y lo podamos seguir y seguir expandiendo. Y como siempre digo, a veces no todas las personas están justo en este instante viéndolo y nunca sabemos qué corazón puede llegar a tocar este vivo, esta conversación. Así que los invito a que vayan a la flechita que está abajo y hacen clic y la expanden. ¿Sí? Y se lo comparten a su gente. Bueno, se me vieron un montón de imágenes, por eso no puedo parar de llorar. Gracias, Javi, por esto que haces, de verdad. Es muy lindo. Principalmente, principalmente, honrar mucho a mi papá porque mi historia con Imad, con el padre de nuestros hijos, no empezó solo en nosotros. Empezó en toda la línea paterna. porque mi papá, por un divorcio muy complejo que tuvieron sus padres, el padre se los lleva a sus hijos. Yo supe de esta historia cuando, en un divorcio complejo que tuvimos con el papá de nuestros hijos, él desaparece con nuestros hijos y a partir de ahí sale a la luz la historia de nuestra abuela paterna. cuando yo supe la historia que estaba completamente vedada, o sea, imagínate que es lo que pasó, ¿no? O sea, mi prima que viene de Salta, es una provincia del norte para los que nos siguen desde Latinoamérica, es una provincia del norte de la Argentina que es de donde proviene la mayoría de mis ancestros. Ella se toma un avión para contarme la historia de nuestra abuela paterna mientras yo buscaba a mis hijos. Y ella me dice, estás viviendo la historia de nuestra abuela. Y entonces yo la miré y enseguida la imagen que tuve fue la de mi papá. porque dije, ay, papá es como Karim, como Karim, Sahira, Yaris, como nuestros hijos. Entonces, inmediatamente no me animé a hablarlo con él y lo cual hice bien porque después cuando estudié la filosofía de Bert Hellinger, él dice que no hay que entrar a preguntar nada, ¿no? Pero sí lo que sentí profundamente en mí fue que tenía que reivindicar que se me daba la oportunidad a mí de reivindicar el lugar de la madre en el sistema familiar. Pero esto lo sentí en todas mis células, ¿no? Por eso también hice un camino tan particular, ¿sí? Hice un camino muy particular con respecto y de reparación, de mucha reparación. Pero lo que me emocionó mucho cuando te escuchaba recién era y me emociona mucho es lo que mi papá pudo evolucionar y pudo crecer a través de mi historia. Porque él la tenía tan adentro, tan adentro, que tuvo la oportunidad a través de ayudarme a mí, de estar a mi lado, de poder crecer él como, ¿no? Crecer él como hombre, abrazar lo que le había pasado y en mi reparación él también empezó a reparar. Y es tan grande, Manu, que yo el año, hace unos meses atrás, abrí registros y el mensaje de mi papá fue enorme. Porque en un momento le dije a Eli, le digo Eli, pero ¿es mi papá que habla? Porque yo me había quedado con la memoria de mi papá antes de partir, que fue en el 2015 y claro, y el que hablaba era el Padre evolucionado en mí. Por eso, nada, fue tan fuerte el mensaje que recibí de él. Porque, claro, ellos van evolucionando en nosotros, ellos también van reparando en nosotros. y como están en la otra dimensión, el acompañamiento es tan grande que se hace visible. Yo a papá lo siento mucho en mi entorno cuando yo tengo que reparar algo más. Él está, por cosas que la fuerza del Padre en la energía, el hombre, es el que nos ayuda a transformar. Entonces, la energía, y aunque ese principio masculino, es el que nos, permite hacer los duelos, es el que permite tomar la realidad, es el que permite la transformación. Y esto lo digo para que todos, yo no puedo llegar a reparar si no tengo bien habitada la energía Padre, la energía masculina. Sí. Entonces, bueno, entonces, nada, agradecerte profundamente poder sentir esto y poder volcárselos a todos, que los procesos a veces son muy largos, a veces no, a veces son inmediatos, pero eso va a depender mucho de todo lo que pasó y de todo lo que está disponible en nuestro campo, ¿no? Porque Bergelinger dice, la familia es un campo espiritual donde está toda la información de todo lo que han vivido todos los miembros de tu familia, los hayas conocido o no, ¿sí? Entonces, yo me casé con un hombre árabe de origen musulmán, nos casamos en Guatemala, tuvimos tres hijos y él, en un momento que nos estábamos divorciando, él desaparece con nuestros hijos y a partir de ahí tuve que desarrollar todo un camino de reparación que bueno, que es lo que digamos, sigue manifestándose en nosotros todo lo que busca reparar en mi sistema familiar y por supuesto que en el de él porque él al venir de una tierra de Palestina, imagínate lo que trae imán detrás de él, o sea, así que tuve que trabajar muchísimo la paz entre Oriente y Occidente, la paz entre nosotros, la paz entre el femenino y el masculino, o sea, me ha tocado todo, no me faltó nada en la historia familiar y en mí no me faltó nada, por eso sigo en esta labor y cuando nació nuestra nieta en este año, este pasado año en el 2023 ahí es donde digo que se manifestó toda la reparación, todo el trabajo que vengo haciendo en el año 97 para para que nuestros hijos se sientan se sientan íntegros e integrados en de dónde vienen, ¿sí? Porque ellos vienen de dos culturas completamente diferentes, de dos polaridades completamente diferentes y todo el trabajo fue reparar para ellos, ¿sí? Hubo algunas personas que pusieron, bueno, pero te perdiste, ¿no? porque durante 26, 27 años me tocó ir hacia Jordania, reparar, bueno, no voy a poner en manifiesto mi historia porque no estamos hoy paradas, pero sí fue, completamente fue que hoy los tres, Karim, Zahiri y Sharif puedan mirar a sus padres y decir, fue lo mejor que me pasó, papá y mamá. Qué belleza. ¿No? Fue lo mejor que me pasó, con lo difícil que fue, con todo lo difícil que fue, ¿no? Para ellos, ni decirte, para ellos fue muy difícil. Qué belleza. Gaby, te hago una consulta, habiendo pasado por toda esta experiencia y entiendo que lo que sucedió fue todo un recorrido y un proceso, que no fue que un día te levantaste y dijiste, ok, perfecto, comprendo el lugar que tiene y hay muchas conversaciones siempre en el medio, ¿no? Como lo odio, por qué hace esto, como muchas conversaciones que no nacen desde el amor, ¿no? Y hoy, vos sabés que he conversado con muchos hombres que esto no estoy poniendo ni en el lugar de víctima a los hombres ni nada, o sea, por favor, comprendanlo bien, pero con muchos hombres que tal vez ya no quieren continuar con su matrimonio y cuando lo traen en la privacidad, en la confidencialidad de una conversación de coaching, me dicen, no, porque si yo me llevo a separar o a divorciar, las mujeres son bravas, no te imaginas el lío que pueden hacer. Entonces, prefiero quedarme y digo, guau, cuánto daño, es como, es increíble lo que sucede. Hay mucho daño. Sí, hay mucho daño. Lo que quiero es ¿qué le dirías a una mujer que tal vez ya puede reconocer que esa relación tal vez ya no funciona más, pero hay hijos en el medio para que puedan seguir tomando al padre? o esa mujer que tal vez ese hombre tomó la valentía y decidió irse, ¿sí? Porque ya no había otra forma de poder separarse y todavía está en este momento en el corazón con esa conversación de más de odio, de enojo, de por qué me dejaste, ¿no? ¿Qué es lo que le dirías? Una persona que todavía no empezó ningún tipo de proceso pero que está 100% en esa conversación. ¿Le dirías que se quede ahí? ¿Le dirías que es parte? ¿Qué sería lo mejor? Y ahí hay que mirar, mano, ahí hay que mirar su sistema familiar. A ver qué permiso tiene. Porque esto es muy importante para todos, ¿sí? Las decisiones que tomamos no son decisiones donde no está involucrada en la historia de nuestros padres. están involucradas las fidelidades, están involucradas las las intrincaciones, están muchas veces las conversaciones inconscientes son lo voy a hacer por vos, papá, o lo voy a hacer por vos, mamá, o lo voy a hacer por vos, abuelo, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando estamos digamos, yo hoy lo tengo ya instalado, ¿no? Cuando una persona viene y le digo, bueno, a ver, contame qué pasó con papá y mamá, contame qué pasó con el abuelo y la abuela, ¿sí? Porque lo vamos a poner así porque femenino masculino, ¿sí? Digamos, habíamos hablado de las primeras líneas, o sea, mi línea, ¿no? Tu línea en la que está cada uno escuchándonos, somos una línea generacional, ¿sí? Entonces, si yo me pongo en pareja, en la pareja va a venir todo aquello que necesita mostrarse de la dinámica dinámica vincular de pareja. ¿Qué pasó con el hombre en el sistema familiar? ¿Qué pasó con la mujer en el sistema familiar? ¿Querés que empecemos? Por ejemplo, mujeres que han tenido hijos y han abortado y el aborto desde lo sistémico es matar al hombre, ¿sí? Y esa mujer no, estamos hablando historias ancestrales, y esa mujer no se lo dijo a ese hombre y se casó con otro hombre, ¿sí? Pero ya había tenido un hijo con ese hombre. ¿Qué va a hacer el hijo que tuvo con ese segundo hombre? ¿Sí? Va a mirar a ese hermano medio hermano que no se dijo nada y lo va a mirar. ¿Se entiende esto? Entonces, ¿estoy disponible ese hijo? ¿Va a estar disponible? No, va a estar mirando a un secreto, ¿sí? Enorme ese secreto. ¿Y cómo lo va a manifestar? Y lo va a manifestar según cómo haya, sí, fíjate lo complejo que es. Por eso es tan interesante empezar a trabajar la dinámica vincular desde las constelaciones familiares. Porque no es lo que está sucediendo no es lo que yo creo, sino lo que es debajo de lo que yo creo. ¿Y qué es lo que es? Y solo se ve en un trabajo o de biodesqualificación o de constelación y donde empieza realmente a conjugarse el cuerpo porque la enfermedad también habla de esto. O sea, lo que te está pasando en la rodilla izquierda, lo que te está pasando en el hombro derecho, lo que te está pasando en el oído derecho, lo que te estaba pasando recién en el ojo izquierdo, ¿ok? Todo empieza a hablar de eso. Absolutamente todo. Los sueños, el inconsciente te trae hombres y mujeres perpetradores, víctimas, porque cuando vos estás en una situación de víctima y victimario como lo es en una pareja, ¿sí? Como lo es en uno mismo, ¿sí? Porque yo, como dice, la víctima y el victimario están en nuestro estrato psíquico, ¿sí? Tenemos a la víctima y al victimario en nosotros. y después lo tenemos en nuestro sistema familiar, lo tenemos socialmente. Pará, decimos, decís, pará, pará que me quiero matar debajo de la cama y no salir más, ¿sí? Entonces, nada, ¿cuál es la tarea? Entrar a trabajar con uno y encontrarse con estas dinámicas en nosotros, ¿sí? En cada uno de nosotros. Entonces, después, ¿qué va a pasar? Ese, que es mi pareja, el padre de mis hijos, ¿sí? Va a empezar a tomar otra presencia porque estaba mostrando lo que yo y mi sistema no habíamos reparado. Y va a llegar, porque esto lo ves en una constelación, llega un momento en que el que estaba representando lo difícil dice, ¡ay! Al fin, alguien está mostrando, o sea, estoy, se está viendo lo que se tenía que ver y entonces la dificultad pasa a tener otra fuerza, una fuerza de reparación, una fuerza de sanación y es cuando el perpetrador dice, ¡uy! Porque hay otra de las cosas interesantes, Manu, es que el perpetrador trae la llave de la reparación, la que no quiere reparar es la víctima. Qué interesante eso, Gaby, qué interesante, ¿no? Porque muchas veces no nos damos cuenta, no nos consideramos víctimas, creemos que la vida nos hace cosas, pero no. Somos todos víctimas. Somos todos víctimas. Lo que le dije, mi mamá no me cambió bien los pañales, víctimas. Ah, la vida es increíble, somos todos víctimas. Qué impresionante, te juro que es increíble cómo todavía seguimos a veces haciendo reclamos, porque en los reclamos está ese tinte de víctimas, es decir, cada vez que hacemos un reclamo, gente, sepamos que estamos hablando desde la víctima, porque vos no me diste, y entonces porque yo no me lo puedo dar, ¿no? Y personas que no somos... No, y cuando la víctima habla sola, estás, escúchame, estás sentado en tu silloncito, o estás sentada en la camisa, y empiezas, tiqui, 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 ponete un almohadón, no sé, representa ahí, decirle, ay, che, no, o sea, ¿qué te pasa? Entonces, ahí, lo digo porque hice un trabajo con la víctima enorme, hice un trabajo con el perpetrador enorme, les recomiendo a todos, este, bueno, mi libro, por supuesto, Enemigo Íntimo, que es mi masterclass, pero, un día te ofrezco para tu comunidad que hagamos una masterclass de víctima y victimario, porque vamos a aprender un montón, pero en el cuento de Barba Azul, Barba Azul le entrega a la víctima todas las llaves de su reino, todas. Lo que quiere decirte esto simbólicamente es que nosotros tenemos todas las llaves, lo que pasa es que vas a abrir todas las puertas o algunas no las vas a abrir, y las que no abras va a ser, este, lamento decirte que va a ser tu gran lección de vida que si no la vas a reparar, no la vas a abrir en esta vida, la vas a, vas a, vas a volver a reencarnar con esa misma llavecita todas las veces suficientes hasta que abras esa puerta y veas lo que tengas que ver, lo digo hasta simbólicamente, eh. Está. Qué fuerte, Gaby, qué fuerte, y qué clarificador todo lo que compartiste hoy, realmente, ¿no? Para, creo que de alguna manera nos ordena para realmente mirar diferente a papá o comprender sobre la energía poderosa que tiene el padre, ¿no? Poder tomarlo realmente, honrarlo. Esto también que comentabas al comienzo, como, no está muerto, está vivo en nosotros, ¿no? Está vivo en nosotros, sí, y está especialmente para las personas que tienen tanta herida como papá, eh, que, que esa herida, este, justamente, viste que estoy preparando mi charla, este, para Córdoba, y voy a hacer una charla, prepárense, prepárense, porque va a estar potente. Ay, qué lindo. Porque, nada, yo estoy en un, ¿sabes qué, Manu? Yo estoy en un momento de mi vida muy, muy interesante, porque es como si todo lo que me pasó y lo que nos pasó hubiera llegado como a un, no sé cómo explicarlo, como a una síntesis, ¿no? Estoy como en un momento de mucha síntesis. Entonces, eh, a veces me asusta, porque digo, ¿será que me estoy por morir? Porque digo, bueno, por ahí es que, es que me tengo, me voy a, me estoy despidiendo, ¿no? No sé, no lo sé, pero, pero estoy en un momento de mucha síntesis y de, y de mucha, eh, y que a veces puede terminar siendo insoportable para mucha gente, cuando vos estás en un momento de síntesis, estás en un momento de, eh, de conclusión, ¿sí? Eh, y eso habla de un, de que vas a cursar otro estadío, ¿no? Pero para, antes de pasar a otro estadío, tenés que hacer un cierre, ¿sí? Reordenar cosas, o sea, no podés pasar a otro nivel si no tenés ordenados ciertos especieros condimenteros de tu vida, olvídate, olvídate. Entonces estoy en un momento de mucha síntesis y, y, y bueno, eh, lo que, lo que estoy preparando para, para Córdoba tiene que ver con poder mirar el camino de vida, ¿sí? O sea, la vida es un viaje, es un camino que nos va a presentar todas las circunstancias necesarias para hacer un trabajo, ¿sí? Entonces, digamos, ¿en qué lugar me quedo de ese viaje en la vida? ¿O en qué lugar de ese viaje en la vida estoy? ¿Sí? Entonces, eh, si me quedo, por ejemplo, ahí, Tere pone lo del abuso, ¿no? Voy a, voy a tomar dos puntos difíciles, Manu, y si querés, después cerramos, porque no vamos a poder contestar todo lo que, sí, y compartimos sobre el evento, lo ponemos bien claro y todo. ¿Entendés? Es enorme, pero voy a hablar sobre la droga, ¿sí? Y voy a hablar sobre el abuso, ¿sí? Son dos circunstancias muy difíciles que hoy nos atraviesan como sociedad. Y no solamente el abuso físico, sino el abuso psíquico, el abuso material, ¿sí? Todo tipo de abuso, por favor, ¿sí? Bueno. Con respecto a, y lo voy a traer, porque sé que vas a estar con Brigitte, yo esto lo viví en una, en un seminario con Brigitte, con quien me formé, y para mí fue, fue un antes y un después en mí, en mi mirada frente a la droga y en mi mirada frente al abuso. Esto me pasó a mí y se los comparto para ver si podemos todos empezar a tener una mirada más amplia, más, de mayor compasión, ¿sí? Cualquier abuso que se haya sufrido, que se sufra, tanto en el presente de un sistema familiar, de un árbol familiar, como en el pasado, ¿sí? lógicamente que habla de la víctima y el victimario, ¿sí? El niño o la niña o ese hombre o esa mujer que sufrió abuso en, estamos hablando cuántos milenios de humanidad tenemos, cuántos milenios de abuso hay, abuso de autoridad, abuso, bueno, que es un programa, ¿no? Un campo enorme, ¿sí? Colectivamente, si nosotros empezamos, si nosotros lo hacemos, ¿no? En una constelación cuántica, vamos a constelar el abuso, es enorme lo que va a pasar en el campo, ¿sí? porque estamos hablando de millones y millones de años que va a pasar, ha pasado de generación y generación y generación y generación y generación y generación. Ahora, hoy, 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 2024, si vos estás en una situación de abuso, hoy, dado todas las fuerzas de sanación que está habiendo hoy en el universo, vas, toda la apertura de conciencia nos está diciendo que esa persona, en esa persona está la posibilidad de una reparación, no solamente a nivel individual, sino a nivel colectivo. Enorme. En ese ser se deposita una fuerza de sanación que nos trae una bendición a cada uno de nosotros. Hayas tenido o no abuso en tu sistema, pero como es algo tan amplio y tan grande, lo tenemos todos, hermano. Se haya dicho o no se haya dicho, en la representación del campo, el abuso está en todos los sistemas familiares. Exactamente. ¿Ok? Porque cuando mencionas la palabra abuso, tal vez todos lo que piensan es abuso sexual. Es lo primero que se ve. Hay diferentes formas. No, hay abuso en todas sus formas, en todas sus formas. Entonces, vuelvo a repetir algo que es muy importante. Que en ese abuso se haya la fuerza de reparación y de sanación, no solamente para esa persona. Es tan fuerte lo que habita en ese ser que si no que es una gracia, gracia para cada persona que esté a su alrededor y aunque no lo conozcas para toda la humanidad. Y con respecto a la a la droga, al alcohol, a las drogas, ¿no? A las adicciones. Ese niño o ese joven que hoy está en droga y en alcohol está tomando, dice Bergerlinger, está tomando al desprecio de los masculinos en el sistema familiar. Ahora espero que todos puedan entender por qué hay cada vez más alcoholismo y más droga. ¿Sí? Ese hijo se hace tan despreciable como el desprecio de aquel masculino que fue despreciado en el sistema familiar y generalmente es despreciado por las mujeres del sistema. ¡Wow! Viste que hablabas vos hace un rato de ese hombre que no se anima o de ese hombre que está restado de su energía de fuerza y de poder porque está digamos está amaniatado ¿no? O tomado por ese desprecio. Ayer nosotros tuvimos un taller sobre sanando con papá y fue fuertísimo lo que pasó porque lo juntamos con registros sacállicos y en un momento Eli que estaba recibiendo nos estaba canalizando venían todas las mujeres que habían despreciado a los masculinos. no te suena un poquito a lo que está pasando hoy en nuestra sociedad total y es un tema viste que despierta como muchísima sensibilidad reacciones también pero creo que muchas veces las acciones que como comunidad tomamos creemos que aportan valor creemos que suman creemos que integran y en realidad lo que hacen es potenciar la división claro sí voy a voy a decir algo voy a voy a voy a mostrar algo más el padre de nuestros hijos sí yo el padre de nuestros hijos nuestros hijos yo lo miro lo rechazo lo excluyo y lo desprecio ok afuera claro tóxico porque le decimos un montón de pan total y adelante están ellos los hijos son 50% mamá 50% papá cuando yo en desprecio a él miro a los hijos que le digo vos no seas como él la sangre las células sí de ese hijo no se pueden quitar y el hijo que empieza a ser me quiere arrancar lo que mamá no soporta o lo que papá no soporta sí y qué es esto que están teniendo nuestros adolescentes hoy me quiero arrancar algo de la vida mamá tenés mucho trabajo papá tenés mucho trabajo si querés que tu hijo sea un completo como dice yo tenés mucho para trabajar no es el hijo el que tiene ahí no la obligación no entonces es trabajar con esa parte que te querés arrancar y voy a ir algo más no trabajar con la parte que vos te querés arrancar que tiene que ver con tu sistema familiar sí entonces en la medida en que yo empiezo a trabajar con esa parte y el hijo adelante dice empiezo a sentir sentirme se empieza a sentir un poco más vivo más vivo pero bueno quiero decirte porque a mí me ha a mí me ha tocado y me sigue tocando mucha 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 mujer que todavía me sigue repudiando en el trabajo de reparación no y entonces nada me cuesta mucho contestarlo contesto me cuesta mucho porque nada sigue habiendo en nuestra sociedad esta esta este no 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 voy a perdonar eso no lo voy a conciliar nunca me hizo mucho daño sí y y quedamos en esta en esta trampa para mí no una trampa muy compleja pero bueno como dicen las constelaciones hay que honrar el destino de cada uno lo que puede cada uno y después los hijos sí no serán los encargados de tener que trabajar con eso que esa mamá o ese papá no pudieron absolutamente bueno Gaby una belleza de conversación ahora le vamos a compartir absolutamente todo pero mientras invito a todos los que están acá como les dije hoy como un gesto de de apoyar este tipo de iniciativas invito a que sigan ambas cuentas van acá arriba despliegan se desplegará Manu Colombo y debajo Arias Buriburu todos los que están acá presentes los invito a que sigan ambas cuentas para para apoyar este tipo de conversaciones yo te agradezco de todo corazón este espacio este tiempo la mujer que sos y que pones al servicio de verdad yo me acuerdo cuando era más chico que te veía en la tele con todo tu dolor llevándolo por todos lados alzando tu voz y cuando lo digo se me eriza la piel Gaby y hoy poder estar conversando con vos y y favoreciendo la paz el amor que cada uno pueda seguir su destino me parece un servicio tan hermoso tan hermoso lo que hace Gaby que de verdad muchas gracias nada soy al servicio completo amor y humildad porque cada vez estoy más humilde que nunca así que completo amor y humildad a todo lo difícil que se ha vivido gracias nada simplemente gracias y ahora vamos a eso a compartirles también dónde va a estar Gaby Gaby viaja se mueve por todos lados pero ahora queremos dejarle bien clarito dónde va a estar ella y para que pueda cerrar con toda su información yo antes los quiero invitar rápidamente porque en dos domingos no el domingo que viene sino el otro creo que es domingo 30 de junio a las 10 de la mañana yo voy a realizar una masterclass gratuita para todas las personas que quieran observar si quieran mirarse desde el coaching ontológico y la mirada sistémica para poder observar cuáles son esos hilos invisibles que muchas veces nos atan nos atrapan y no nos dejan ser así que los invito a todos a que se puedan registrar en esa masterclass gratuita ingresan a Manu Colombo y en la historia ya está el enlace y si no en mi perfil y Gaby Gaby estará el 25 de junio en un espacio hermoso de Córdoba yo tengo una comunidad muy grande en Córdoba así que invito así que invito a todos los cordobeses pero también a todos los que son de otras provincias y otras ciudades que quieran moverse que quieran viajar para mí es un plan hasta incluso en pareja con grupos de amigos va a estar en un espacio divino que se llama espacio quality y que la gente es tan amorosa es espectacular y estará el 25 de junio ¿es así Gaby? es así el 25 de junio voy a dar una charla que se viene este se viene enorme potente vamos a hacer ejercicios también vamos a mi idea es viste no es solo una charla es como lo de hoy ¿no? nos encontramos pero imagínate a nivel presencial y nada y tener esta esta posibilidad de abrirnos ¿no? a la labor todos en conjunto porque hoy hoy tenemos esta posibilidad desde lo individual transformar lo colectivo ¿no? este entonces bueno por eso es que también me me abrí a hacer hacer las charlas y ponerme al servicio de poder realmente ¿cómo se repara porque la charla se llama Reconciliando en la vida ¿no? ya que estás vivo ¿sí? entra entremos todos en reparación ¿no? no es una tarea fácil no pero es maravillosa ¿sí? es maravillosa y yo siempre digo ¿qué legado le vas a dejar a tu hijo? y y ahí viene ¿no? la fuerza para decir bueno le tengo le voy a dejar el legado ¿no? le voy a dejar un legado lleno de fuerza lleno de sabiduría lleno de resiliencia ¿no? y te voy a compartir algo que es muy lindo Sahira en este momento está en Londres ella vive en Dubái ¿no? hoy en la mañana nos escribimos y y entonces le digo hija ¿dónde estás? bueno me dice mamá estoy en Londres vinimos este con mi marido y nuestra hija y me dice y la verdad es que qué fuerte volver a Londres después de lo que viví vivimos en diciembre que fue ¿no? este ese ese embarazo en riesgo todo el nacimiento entonces le dije qué oportunidad maravillosa para cerrar el ciclo de lo que se lo que viviste vos como mamá en Londres y hoy cómo está tu hija ¿no? entonces lo que lo que quiero invitarlos con esto es todo el tiempo la vida te pone la posibilidad de reparar ¿sí? vos podés volver al lugar donde sufriste ¿no? pero ¿qué vas a hacer ahí? ¿vas a escapar o vas a mirar el hecho difícil como 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 empezamos el vivo Manu lo miro pero ya crecí y como le dije hoy toda esa situación te enseñó a que saliera la piel tu fortaleza tu belleza como mamá tu amor como mamá eh así que esa gira hoy Londres es gracias no es ay qué miedo ay mirar la historia ¿no? mirar lo que viviste y salir corriendo porque fue tan tanto y tan difícil que salís corriendo ¿no? entonces es bueno gracias gracias porque en ese hecho aprendí y hoy que estoy más grande hoy que crecí ¿no? eh sé que que puedo porque si estás vivo se puede qué belleza Gaby qué belleza de mensaje 25 de junio Gaby Arias Buriburu en Espacio Quality en Córdoba de verdad imperdible recomiendo toda mi comunidad a que vaya los que están en Buenos Aires los que están en diferentes ciudades tómenselo como un plan agarren el auto micro lo que sea y disfruten disfruten este fin de semana porque no es solamente la charla es la energía es todo lo que se experimenta ahí de verdad creo que tenemos que dedicarle tiempo a invertir en nosotras y les juro que es una cosa experiente muy importante gracias Manu gracias a todos porque esto lo hicimos esto lo hicimos todos para todos fue como una bendición del universo agradecerte de corazón porque hoy me levanté con esta opresión que pudo digamos resolverse para todos en este vivo así que te lo agradezco Manu te agradezco la invitación a tu casa porque viste Instagram ya es una casa es una casa es espectacular que lindo que exista que lindo que podamos compartir de esta manera gracias Gaby de mi corazón ahora por supuesto subo el vivo y lo pongo para que podamos compartir y demás me quedo despidiéndolos te quiero beso a todos gracias beso a nadie chao que belleza por favor y que belleza de mujer Gaby Arias Buriburu invito a todos entonces por favor antes de retirarse de este vivo a que sigan su cuenta Arias Buriburu y esta cuenta de aquí Manu Colombo a medida que se van retirando es una forma de apoyar estas iniciativas estas conversaciones que son totalmente gratuitas para ustedes para seguir expandiendo conciencia yo los invité domingo 30 de junio a la masterclass gratuita será por zoom para poder descubrir cuáles serán esos hilos invisibles que nos atan y nos atrapan así que los invito a que vayan a la historia de Manu Colombo porque ahí les dejé el enlace para que se puedan registrar y también en mi perfil de Manu Colombo está recuerden seguir las cuentas Arias Buriburu y esta cuenta de aquí Manu Colombo antes de retirarse toda la comunidad 25 de junio en el espacio quality de Córdoba Gaby estará dando una charla una experiencia fabulosa así que no se lo pierdan se los recomiendo va a estar hermoso y si la ven le dan un abrazo de mi parte ¿sí? gracias 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 y que sea un hermoso día del Padre que lo puedan honrar quienes lo tienen físicamente lo pueden tocar lo pueden mirar a los ojos no se pierdan la posibilidad de decirle lo que significa para ustedes y agradecerles por ser el Padre Perfecto el canal perfecto para que ustedes hayan llegado a la vida y quienes no lo tienen físicamente pueden encender una velita hacer el ritual que ustedes elijan para poder honrarlo y agradecerles también por la perfección que ustedes son gracias a él gracias 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 Aria Suriburu a seguir su cuenta y esta cuenta de aquí Manu Colombo así seguimos regalándoles este tipo de experiencia y conversaciones para todos ustedes que sea un hermoso fin de semana en España son las 5 de la tarde ya sí las 5 de la tarde en Colombia es más temprano son como las 10 de la mañana en México las 9 en Chile son las 11 en Argentina las 12 menos 10 así que que sea un hermoso fin de semana para todos ustedes y por supuesto como siempre les digo expandan esta conversación desde la flechita hagan clic ahí y se lo comparten a todos sus contactos así también puede llegar a otros corazones nunca sabemos qué persona necesita escuchar algunas de las palabras que hoy les compartimos junto a Gaby gracias de todo corazón gracias por estar ahí los quiero chao chao chao